La manera informativa evoluciona. Nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias. Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias, en vivo, bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar. Bienvenidos a Pulso Noticias, un portal de información. ¡Comenzamos! A ver, 6 de la tarde con 13 minutos, tiempo centro de la República Mexicana. Me da muchísimo gusto saludarle a usted en este encuentro cotidiano que tenemos a través de este espacio, a través de esta vía, sin duda, la de mayor penetración hoy en día. Incluso, bueno, pues está hoy, veía un artículo esta semana del Universal, donde, por ejemplo, espacios de Internet, como Netflix, por ejemplo, están pegándole duro a cadenas televisivas como Televisa, por ejemplo, en este país. Pero bueno, estamos nosotros en vivo y en directo, transmitiendo desde cabina de Pulso Noticias, en el mero corazón de la perla del cañón de Juchibla, que es Jalpa, aquí en el centro, a escasos metros del cuadro, del primer cuadro de la ciudad, donde se ubican las oficinas de Pulso del Sur, precisamente este concepto de información que incluye, bueno, pues televisión, incluye radio, incluye periódico, incluye perifoneo, y bueno, pues el acceso a las redes sociales. Eso somos nosotros, Pulso del Sur. Un saludo hoy a Severo, en este inicio de semana que ha sido, bueno, pues el primer puente del año para los escuelantes que hoy, bueno, pues en ese aniversario de la Constitución que se modifica por el viernes, bueno, pues cambiaron precisamente esta fecha del día de hoy y por eso lo del puente. Semana 5, día 32, la distancia 334 días. Y contando, es Chapa, Jesús de Chapa Esparza, que me acompaña hoy en la producción técnica del programa. Todo el equipo de Pulso, le mando a usted un saludo, especialmente el que le habla, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. ¿Le parece que iniciamos? Vamos rápido, un recuento de las notas que vamos a compartir con usted, perdón, a través de Pulso Noticias. Pulso Radio presenta su resumen de noticias. Bien, le comento que exhorta al gobernador Miguel Alonso Reyes a prestadores de servicios turísticos de Zacatecas a capacitarse. Ordena a Miguel Alonso también intensificar investigaciones sobre la presunta desaparición del exlíder ganadero Miguel, precisamente de Fresnillo. Hoy es un tema de opinión en todo el estado. Mañana comienzan las preinscripciones. Les deseo el calvario para quienes, bueno, pues no están muy empapados en el uso de las TICs, de las nuevas tecnologías, de las nuevas herramientas tecnológicas y que, bueno, pues hoy implica, entre otras cosas, bueno, pues hacer uso de ellas para la preinscripción. Hay muchas escuelas que lo abren y prácticamente en 10 o 15 minutos queda cubierta la capacidad que tienen para atención. Avante las fiestas del fobiste después de 24 años. El cine se resiste a morir, precisamente, y en Jalpa hay un nuevo concepto y un nuevo intento. Establece esa mujer agenda conjunta con asociaciones civiles y la Procuraduría de Justicia del Estado. Déjeme decirle usted que comenzaron también los festejos del 324 aniversario de la fundación de Villanueva. Detienen al líder del cártel de los Beltrán Leiva. Hoy es nota, ya sabe usted, gobierno federal, cómo le pone a INCO cuando son este tipo de cosas. Los impuestos topan o tapan el hoyo petrolero, dice el informe de Hacienda. Es Julia Holguín, la precandidata de la coalición Partido Verde, Nueva Aleanza y PRI en el distrito 13º, es decir, este que tiene que ver con Tabasco, Guanusco, El Plateado, Jalpa, Nochistlán y Apulco. Formalizó su registro el día de ayer. Y bueno, tendremos información. Déjeme decirle usted que Alejandro Tello, precandidato del PRI a la gubernatura de Zacatecas, también tiene actividades diarias que hoy vamos, sin duda alguna, a comentar con usted y que pueden ser de interés. Mi propósito, dice, es servir y unir a las familias zacatecanas, dice Alejandro Tello. Vamos, si le parece a todos los detalles de la información, le comento yo a usted que el gobernador Miguel Alonso Reyes, déjeme decirle, exhortó a los prestadores de servicios del sector turístico en Zacatecas a realizar de manera periódica cursos de profesionalización y actualización de los recursos humanos del sector. Esto a fin, dice él propiamente, de avanzar en la mejora de la calidad de los servicios. Tras reconocer la actualización y profesionalización en el sector turístico como una prioridad a lo largo de la presente administración, Alonso Reyes destacó que estos cursos de capacitación a prestadores de servicios se realizan de manera constante por parte del gobierno del estado, a fin de continuar elevando la calidad del sector y lograr objetivos importantes como la estancia de dos noches, precisamente en Zacatecas. Refirió que la capacitación del sector es una de las prioridades del actual gobierno, así como de las instancias federales, tal como lo ha expresado el secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero. Y bueno, déjeme decirle a usted que el gobernador también, Miguel Alonso, ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado intensificar las investigaciones sobre la presunta desaparición del exlíder ganadero Miguel González Valdés. Usted se acuerda, señor Moreno, de ojos de color, la Procuraduría del Estado trabaja ya en las primeras indagatorias. Desde el momento en que se conocieron los hechos, se han realizado operativos de búsqueda para su localización. Se realiza un operativo conjunto entre las corporaciones estatales, las fuerzas federales y el Ejército Mexicano. Había días que no se hablaba de este tema en Zacatecas, hoy lamentablemente hoy es el pan, ¿verdad?, de lo que está hablando la gente. Pero bueno, también de lo que estamos hablando hoy es de un ejercicio que comienza mañana. Al igual que el año anterior y en su sexto año consecutivo, las preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria se realizarán a través de internet ingresando a la página de la Secretaría de Educación, www.preinscripcioneszac.gov.mx. En la región 3 educativa se atiende, en este ciclo 2016-2017, más de 16.500 estudiantes de educación básica. Las preinscripciones se realizarán entre el 2 y el 15 de febrero. Señalar que la preferencia de la escuela escogida por los padres de familia por sus hijos se otorga de acuerdo a la prontitud con la que se realice su preinscripción, por lo que quienes entren al sistema en las primeras horas del día martes 2 de febrero, desde las 10 de la mañana y realicen correctamente la prescripción, pues corregirán de acuerdo a su preferencia. Quiero decirle que hay gente que desde las 7 de la mañana está ahí muy puntual, esperando que en cuanto abran la página, inmediatamente comienzan ellos el registro. Y bueno, pues esto les brinda la posibilidad de que sus hijos queden en la escuela que usted está buscando. Le comento que todos los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo en preescolar, como aquellos que deseen continuar en el mismo, en los casos de primero de primaria y primero de secundaria, también deben preinscribirse precisamente por internet. Para preescolar se deben preinscribir los niños y niñas que cumplan 4 y 5 años de edad, respectivamente al 31 de diciembre de 2015 para primero de primaria se deberá presentar reporte de evaluación de tercer grado de preescolar con una edad de 6 años cumplidos antes del 31 de diciembre. Si usted quiere más detalles, ingrese a pulso del sur punto com y ahí puede tener más detalles de esta información. Pero bueno, mañana todos están ahí ya listos con el teclado porque las prescripciones y este calvario, le insisto que es para muchos que no están muy relacionados o muy ambientados con el tema de las tecnologías, bueno, pues se vuelven sin duda alguna algo difícil. Pero bueno, hablando de cuestiones importantes, mi propósito es servir y unir a las familias zacatecanas, dice Alejandro Tello, candidato del PRI a la gobernatura. Le comento que mi familia siempre estará cerca de mí como ser humano, pero nunca tomando las decisiones que a mi alto cargo corresponderán. Alejandro Tello afirmó, la gente quiere que su familia tenga trabajo, seguridad, acceso a la salud, estabilidad y buena educación para sus hijos y en eso me voy a abocar, dice Alejandro Tello. Servir y unir a las familias zacatecanas es uno de los principales propósitos. Generará que nuestros hijos estén bien y puedan desarrollarse en un ambiente de estabilidad y de felicidad. En el objetivo último de su participación política expresó Alejandro Tello, precandidato a gobernador de la alianza zacatecas primero, que la conforman los partidos PRI, Partido Verde y PANAL. Pero este es el mensaje que manda hoy el senador, con licencia, Alejandro Alejandro Tello. Mi gran pasión, mi familia. Zacatecas es mi familia. Siempre he vivido en Zacatecas, lo siento como parte de mi entorno. Nunca me he podido visualizar fuera de Zacatecas viviendo. Realmente estoy muy arraigado aquí y caminar sus calles, estar en el centro de la capital, ir a sus municipios, esa es mi gran familia. Tengo una esposa que me apoya en todo momento, que me acompaña, que tiene vida propia y que tiene también muchas capacidades que explotar. Y en el gobierno de respeto. Entiendo perfectamente que tenemos que poner un límite entre lo público y lo privado. Y mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis padres, quedarán en lo privado, pero absolutamente no inmersos en el gobierno, salvo en las funciones de mi esposa. Cuando un político se hace acompañar de su esposa, de su pareja, en determinados momentos lo pudiéramos ver como raro, como que existiera en determinado momento una sumisión o que existiera una falta de fuerza del personaje político. Y ese es el gran problema. Hoy estamos abriéndonos totalmente a la equidad. Hoy tenemos que entender que la mujer tiene que tener un papel fundamental en las decisiones, no solo de gobierno, en todas las decisiones que se toman. Y definitivamente yo no tengo problema en que mi esposa me acompañe, que sea parte de mi acto de gobierno, de mi vida. Lo veo positivo y creo que estamos entrando precisamente con esta elección en esa nueva época. Y tendremos que irlo entendiendo de esa manera. Yo busco que mi esposa juegue un papel importante en lo que ella sabe hacer. Tiene la sensibilidad, es una profesionista, tiene una especialidad en medicina, es pediatra, y definitivamente eso le permitirá en lo que a ella compete, que es el DIF, caminar de la mano con la gente más necesitada, ser un soporte muy fuerte en mi actuar de gobierno. Y no buscaría algo muy marcado como lo que tú dices, pero sí, ¿por qué no? Un poco de todo. Dice que Alejandro Tello finalizó asegurando que la única opción que tiene para encabezar las instituciones y estar al frente de todos los ámbitos del servicio público es ser consecuente con lo que ha sido toda su vida y garantizar siempre el respeto a los derechos humanos, tener una opción preferencial por los que menos tienen y encabezar la defensa de los valores morales y también de la familia. Quiero entender por dónde va el mensaje del senador. Pero bueno, en otro ámbito, no tan retirado, pero que tiene que ver con la vida pública, le comento que Julia Holguín es ya precandidata de la alianza PRI-Verde-Panal por el Distrito 13. Sí, este distrito que tiene que ver con nosotros. Ayer al mediodía, la señora Julia Holguín oficializó su aspiración por la diputación local con cabecera en Jalpa. Julia Holguín Cerna se registró como aspirante a diputada local en su precandidatura. Será apoyada por la coalición PRI-Nueva Alianza-Partido Verde para contender en el 13º Distrito Electoral del Estado de Zacatecas, mismo que comprende los municipios de Tabasco, Huanusco, el Plateo de Joaquín Amaro, Jalpa, Apulco y también Nochislán. En las oficinas del Comité Estatal se llevó a cabo el registro con la presencia de distinguidos militantes y dirigentes estatales del Partido Verde Ecologista de México y del delegado nacional Víctor Armas Zagoya. La aspirante confirmó que su registro fue por la vía de mayoría y está trabajando en la conformación de su fórmula, que deberá ser también una mujer y se está buscando que esta sea oriunda de Nochislán, puesto que su nominación, dijo también, tuvo que ver en gran parte con la cuota que marca la ley en cuanto a la equidad de género. Déjeme decirle usted que la precandidata se dijo confiada en una victoria con base a las condiciones electorales que prevalecen en este distrito y explicó que tomando como muestra la última elección en la cual el PRI-Verde se alzó con una victoria en cinco de los seis municipios que conforman, pues siendo Jalpa el único municipio donde la coalición no ganó. Sin embargo, la diferencia es de menos de 500 votos. Confirmó, además, que trabajará duramente tanto en la precandidatura y más ampliamente en lo que corresponde a la etapa de campaña, una vez que sea la candidata. Finalmente, y tras el registro como precandidata, dijo que otra fortaleza que hoy existe es una real estructura de los tres partidos coaligados en cada uno de los seis municipios que conforman el distrito. Se manifestó positiva de que en próximos días habrán de seleccionarse los mejores hombres y mujeres que encabezarán las candidaturas a las presidencias para estar en condiciones de trabajar en favor del proyecto estatal que hoy encabeza el senador Alejandro Oteyo. Y bueno, déjeme decirle usted que ve estas dos figuras, íconos de la música, sin duda alguna, tienen que ver con las fiestas del fobiste que hoy alcanzan ya 24 años de estar, con las mejores consideraciones que ha tenido el templo de la, de la, perdón, con las mejoras considerables, quise decir, que ha tenido el templo de la comunidad del fobiste en este último año. Las fiestas en honor al santo patrono San Felipe de Jesús muestran ya el esfuerzo y perseverancia de la comunidad de fe. La señora Marta González Tobar, reconocida líder de la comunidad, platicó con este medio y bueno, pues algunos pormenores de la historia de esta comunidad de fe, del novenario y de las actividades que realiza la comunidad. El barrio del fobiste se instruyó desde 1990 como una comunidad de jóvenes maestros que ha perseverado en su fe. El padre Jesús Guerrero en 1992 comenzó a formar los encargados de vida cristiana y en ese tiempo escogieron al santo patrono San Felipe de Jesús, puesto que era el patrono de los jóvenes y porque el 5 de febrero no tenían clase los maestros y podían celebrar todos la fiesta. Veinticuatro años ya pues de festividad en este barrio tan importante como lo es propiamente el fobiste. Y bueno, déjeme decirle a usted que esta es una bonita historia que le quiero compartir a usted. Le comento que no son datos muy precisos, pero sí son algunos detalles que nos hacen ver que desde los años de 1940 empezó en Jalpa a disfrutarse de la magia del cine en el municipio con un camión que salía a los ranchos y proyectaba películas del cine mexicano sobre una pantalla improvisada en una tela. Esta magia del séptimo arte pues no se termina tan aún con los tiempos modernos, reproductores de Blu-ray, donde se disfrutan las películas de una forma sin duda alguna diferente. Este camión era llevado a las comunidades de Jalpa, polvoriento por el señor Antonio Díaz, actividad que se prolongó durante varios años en los cuales llegó a la gente, pues películas de Antonio Aguilar, de Javier Solís, de Pedro Infante y hasta después de mediados de los 50 cuando comenzó en Jalpa el cine Linda Vista con el local que conserva todavía la calle 20 de Noviembre o también conocida como la calle del Hambre. En ese entonces el señor Narciso Flores o Don Chicho, como se le conocía, era un próspero comerciante que tenía en la plaza de Jalpa la tienda de ropa La Provisional al lado de la farmacia Guadalupe y era también dueño del cine Linda Vista. En su tienda tenía un sonido con altavoz donde anunciaba la cartelera de películas y enviaba saludos y complacencias. Mucho tiempo después, cuando Don Chicho ya no pudo atender sus negocios, el cine pasó a ser el cine colonial con el señor Alfonso Gándaram y sus socios de Zacatecas, en el mismo lugar donde se encuentra actualmente este edificio que ya no proyecta películas cinematográficas, pero que sirve como escenario de encuentros y también conferencias. El cine colonial pues proyectó sus últimas películas en la época del Rey León, calcule usted hace unos 15 o 20 años. Desde ese entonces las personas comenzaron a viajar ya a Calvillo o a Aguascalientes para difusuar de las modernas salas de cine y los centros comerciales. Y es precisamente este año en que Jalpa cuenta con un nuevo cinema ubicado en la colonia Reforma, puesto que siguen siendo seres sociales y compartir con otras personas una película fuera de casa, pues sigue siendo un atractivo de las cosas sencillas de los seres humanos. Esta información pues puede tener, le digo yo a usted, algunas imprecisiones, pero se recogió con testimonios del recuerdo del común de la gente que lo vivió y no pretende ser una historia precisa de este tema, sino una reflexión sencilla de la magia del séptimo arte en este municipio del sur zacatecano. Que ahí tiene usted una modesta sala, el Showtime, pero bueno, ahí le están haciendo toda, toda la lucha. No vaya usted a pensar que es una de las modernísimas salas, pero bueno, hay una intención buena por parte de quienes lo están haciendo y creo que eso hay que felicitarlo. Y bueno, déjeme decirle usted que la CEMUJER, la Secretaría de las Mujeres, la CEMUJER establecerá una agenda de trabajo con las asociaciones civiles y la Procuraduría General de Justicia del Estado. El objetivo es reforzar las gestiones a favor de las zacatecanas en la recta final de la administración estatal. Tal y como lo informó Maricruz González Robarcaba, encargada del despacho de esa mujer, esta jalpense, por cierto, que es a partir de la semana pasada la encargada del despacho de la Secretaría de la Mujer a nivel estatal en el Estado de Zacatecas. Enhorabuena por eso. La funcionaria se reunió con la directora del Centro de Justicia para Mujeres, Mara Muñoz, con el fin de tratar temas que pueden trabajar e impulsar en conjunto para brindar a las mujeres o a las mujeres una vida libre de violencia y promover su empoderamiento. En ese mismo sentido, ya reunió por separado. La encargada de esa mujer mantuvo un encuentro con los representantes de Red Plural de Mujeres, María Luisa Sosa y María Elena Ortega. La funcionaria estatal solicitó a las feministas la colaboración de la organización civil a la que pertenecen para fortalecer programas e iniciativas que permitan garantizar en su totalidad los derechos humanos de los zacatecanos. Y bueno, le comento a usted finalmente que comienzan los festejos por el 324 aniversario de la fundación de Villanueva. Le explico que dado que Villanueva fue fundada en el 4 de febrero de 1692, con el nombre de Villan Gutiérrez de Águila, comenzaron los festejos dentro del marco conmemorativo de su 324 aniversario de fundación. El gobierno municipal, en coordinación con los departamentos del Instituto Villanovense de Cultura, Antonio Aguilar, y con el del deporte, desarrollará una serie de actividades que comenzaron este domingo y se llevarán a cabo hasta el próximo 6 de febrero. Miguel Torres invitó a los villanovenses a que juntos recordemos nuestra historia y vivamos nuestra aliada en esta semana de actividades culturales y deportivas. Además, recordó que nuestro municipio es el lugar de origen de la orquestación municipal llamada Tamborazo. Y bueno, de las últimas notas estaba leyendo hoy imagen, hace unos momentos, y dice que fuerzas federales detuvieron a Francisco Javier Hernández García el 2000, quien, según las investigaciones, se desempeñaba como líder del cártel de los Beltrán Leiva y era uno de los 122 objetivos prioritarios para el gobierno federal. De acuerdo al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el dirigente criminal fue detenido el sábado pasado en Guasave, en Sinaloa, en compañía de uno de sus cómplices, identificado como Francisco Javier Martínez Coronado. Según las indagatorias, el líder del cártel de los Beltrán Leiva establecía alianzas por el tráfico de drogas y el control de plazas en diversas regiones del país con la agrupación de los Terbiño Morales y era, además, vinculado también con esta organización criminal denominada Los Zetas. Y bueno, finalmente le comento que los impuestos también tapan el hoyo petrolero, dice informe de Hacienda. De enero a diciembre, según publica hoy el diario Excelsior, dice que de enero a diciembre del año pasado los ingresos tributarios del gobierno federal fueron mayores en 393.212,9 millones de pesos y los petroleros en 354.288,7 millones de pesos respecto a lo programado. En la ley de ingresos de 2015 se estimaron ingresos petroleros por 1.195.806,2 millones de pesos pero solo obtuvieron 841.517. En cuanto a ingresos tributarios se estimaron 1.967.980,6 millones de pesos pero se recaudaron 2 millones. De acuerdo con cifras de la Secretaría, el excedente en ingresos tributarios equivalió a un 111% de los petroleros y que en consecuencia estos, fíjense, Juan Pueblo, estos sobrecompensados por los impuestos que pagaron los contribuyentes. Dicho de otras palabras, si no fuera porque le apretaron o nos apretaron a los contribuyentes y se logró más captación, quién sabe de este país qué estuviera pasando hoy en materia de recursos públicos. Señoras, señores, con esta información es con la que llegamos hoy a la parte final del programa. Como siempre, es un verdadero gusto el poder servirle a usted. Le quiero recordar, como siempre, que haga un alto electrónico a través de pulsodelsur.com dé una ojeadita a las principales notas que se publican el día de hoy en nuestro sitio web y vale la pena. Hay muchas cosas que están pasando en la capital del estado. Dos homicidios en los últimos 10 días, un secuestro en Frenillo. Llama mucho la atención. Por lo pronto ya están revisando permisos de bares en Guadalupe y Zacatecas. Como dice aquel viejo y conocido refrán, muerto el niño, a tapar el pozo. Bueno, nunca es tarde. Señoras, señores, muchísimas gracias. Nos encontramos en la próxima. ¡Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com 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 Gracias por ver el video.